iban a llevar a los chicos al comedor si porque van a inventar y el taque de gas es una bomba yo no sé como explotó llamaron a los bomberos ya no se escuchó la cifra correte bien vieron para acá por la duda a ver si no te siente el calorcito si Pero habrá sido el Tula, che